Allí buscando la pilota El jugador Cauterucho Cauterucho lo tiene, lo tiene, lo tiene, lo tiene ¡Gol! 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 ¡De San, 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 San 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 Lorenzo! Lo hizo Cauterucho 25 minutos San Lorenzo de Almagro 1 Sao Paulo 0 Cauterucho lo hizo Hizo un gol extraordinario Cauterucho Un gol para abrazarlo así Para festejarlo de esta manera Porque Cabecea la pelota Matos Y Cauterucho en la maniobra Se la pasa por arriba, ¿a quién? Atoloy Y es gol de Cauterucho después De esta maniobra Perfecta, lucida, brillante Y enfrentándolo a Zeny Le apunta al medio